¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día estamos hablando acá de pegamentos, como vieron en el título del vídeo. Y este vídeo lo estoy haciendo porque un suscriptor del canal me lo pidió. Hay distintos tipos de pegamentos. Vamos a partir por el más famoso últimamente, que es la resina UV. Hay en distintos colores. También existe el cianocliato. En este caso es marcas a pagar, pero pueden haber marcas variadas. Después tenemos los pegamentos basados en agua, que son para cerrar las cabezas. Acá tengo otro que es lo mismo. Está basado en agua también. Otra marca nomás. Otro que es ampliamente usado, que es esmalte de uña blanco y el más conocido, el Sally Hanson Hard As Nails. Pero no lo he podido pillar. Pueden pillar el que sea. Por ejemplo, aquí tengo otro. Da lo mismo. Da lo mismo la marca. Pero es el que los atadores gringos prefieren más. Bien. Las aplicaciones de este pegamento. Tengo acá un hilo rojo. Vamos a partir por el cianocrilato. La ventaja del cianocrilato es que pega rápido. Por lo tanto, es muy usado para pegar materiales a la tija o espalda del anzuelo. Por ejemplo, especialmente si quiero poner algo de plomo. No es necesario, pero si quiero poner algo de plomo puedo enrollar el plomo ahí. ¿Cierto? Poner, tomar esto, echar una gotita. Estoy minimizándolo para no gastar tantos materiales y después desplazan el hilo de plomo sobre el pegamento y ahí queda fijo y firme. Una de las ventajas de usar cianocrilato, por ejemplo, en el hilo de plomo, que después siempre este cachito, cuando uno no usa pegamento, lo quiere mover o girar y al plomo no quedar pegado, uno lo trata de girar y lo que hace es que el plomo gira alrededor del anzuelo. Pero en este caso, como vieron, lo pude girar y el plomo no giró alrededor del anzuelo porque quedó pegado. Ese es uno de los usos que pueden hacer con el zapagap. Otro uso es que pueden usar, por ejemplo, un tincel. Al tincel aplicarle y cuando están enrollando el tincel alrededor del material, después cuando usan la mosca, ese tincel no se desarma. Entonces, esos son los usos del zapagap. Incluso muchos, lo voy a hacer acá ahora, lo que hacen es, al momento de terminar su nudo, cuando quieren hacer un nudo muy pequeño, lo que hacen es ponen su herramienta de whip finish. Voy a dejar un link acá en la descripción de cómo usarlo y a la parte o al hilo que está más pegado o más cerca del anzuelo, le echan un poco de cianocrilato, cosa que cuando hacen el nudo, ese cianocrilato queda ahí y el nudo es muy difícil que se salva. Y con eso se fija ese nudo y, nuevamente, es muy difícil que se salga. Esos son los usos del cianocrilato. Ahora bien, veamos los otros pegamentos. Hay un pegamento que no he mencionado, pero en vez de ser basado en agua, es muy similar a los esmaltes de uña, que se llama laca, y con eso se aseguran que la cabeza quede brillante. Sin embargo, con algo como esto, pueden lograr el mismo efecto. Incluso hay laca de colores. Antiguamente no existían las resinas UV de colores y, por lo tanto, se usaba laca. La única desventaja es que se demora mucho en secar. Entonces, para las streamers, se utilizaba mucho la laca, especialmente la negra, para hacer una buena cabeza. Entonces, la otra alternativa que hay, la voy a mostrar ahora, voy a hacer un nudo. En este anzuelo. Un whip finish. Y aquí es donde pueden utilizar este pegamento para justamente las cabezas, en donde aplican una gota y eso es suficiente. La ventaja del pegamento basado en agua es que el material, especialmente el hilo, lo chupa. Si se fijan, ahí está blanco y eso, ahí, bueno, pasé a llevarlo, pero se empieza a chupar. El material lo empieza a chupar, entonces, especialmente, por ejemplo, las ninfas con cabezas de bronce, es mucho más cómodo utilizar un pegamento como este, porque el material lo chupa y, finalmente, el nudo no se desarma. Yo en algún momento de mi vida de atador no le aplicaba pegamento. Hacía el whip finish dos o tres veces y dije, con eso estamos. Pero me di cuenta que se me empiezan a desarmar igual y, por lo tanto, en ese caso, con un poquito de esto es suficiente. Y como les digo, pueden utilizar cualquier marca, da igual. Ahora donde empieza a haber un poquito de confusión, en vez de utilizar de este tipo de pegamento, el basado en agua, en Chile antes costaba mucho que llegara y, por lo tanto, lo que hice fue comprar esta esmalte de uña. Y con este esmalte de uña lo usaba para todas las moscas, secas, streamers, da lo mismo. Más esmalte de uña transparente, es el mismo efecto, lo único que uno hace es aplica esto después de hacer el nudo en la cabeza, espera que seque y con eso es suficiente. La desventaja de este tipo de material es que si la cabeza es muy grande, una piedra le pega y tiende a soltarse. Sin embargo, igual alcanza a chuparse un poco. También, este tipo de material o cualquier otro pegamento, además del zapagap, se puede utilizar en la espalda del anzuelo para hacer una buena base de hilo, especialmente en streamers o moscas que están sujetas a mucha presión y así evitamos que se deslicen por el anzuelo los materiales. Pero, eso se puede evitar aplicando una buena base con buena tensión de hilo. Pero se los estoy mencionando como truco porque cuando uno parte atando con moscas, siempre, como se le corta mucho el hilo, tiende al principio o a aplicar mucha presión y el hilo se pasa cortando o a aplicar muy poca. Y al aplicar muy poca, ¿qué pasa? que el material o el hilo o la base de hilo que uno hace en el anzuelo es muy débil y por lo tanto todo lo que construyo sobre esa base finalmente se desliza porque el hilo no fue enrollado con la presión suficiente y ahí es donde pueden utilizar este pegamento o incluso este, da lo mismo el que tengan para fijarlos de mejor manera. Finalmente, y lo dejé de adres para el final, están los pegamentos pegamentos basados en resina UV. Estos pegamentos fueron creados para acelerar el proceso de la fabricación de mosca. ¿Por qué se lo digo? Porque antiguamente todas esas cabezas que se veían con ojo y todo, como no existían pegamentos resistentes a UV, se utilizaban resinas epóxicas, en donde esos pegamentos que uno mezcla dos partes iguales, los revuelve, los aplica, algunos se secan en 5 minutos, otros se secan en 10, otros en 24 horas. Bueno, resulta que para poder atar moscas con ese material, porque se sigue vendiendo, se necesita una maquinita como esta que tiene un motor que la hace girar, miren, ahí tengo dos moscas, que la hace girar para que al girar, esto va girando, la resina epóxica no se empiece a caer o concentrar en un lado y quede homogénea. Pero, el hueveo es que hay que tener esta maquinita y tienen que tener cuidado porque no todas son para 220, en este caso esta es para 210. Tienen que tener un transformador. Entonces, se crearon estos pegamentos UV que con una linterna UV adecuada cura y seca muy rápido. Lo que nos permite hacer moscas como estos perdigones, los voy a mostrar, los voy a cambiar acá la prensa. Porque antes de que existiera la resina UV esto se hacía con otro tipo de pegamentos que también requerían un secado que era muy lento. Y por lo tanto, al ser lento tenía que girar en la maquinita que les mostré antes. Eso vino a reemplazar las resinas UV y más encima ahora hay en varios colores negras, delgadas, gruesas y aquí me voy a detener porque las delgadas quiere decir que son menos viscosas y por lo tanto se pueden aplicar mejor a moscas como las que les mostré recién, un perdigón. Se lo voy a montar de nuevo. Entonces, la ventaja por ejemplo de estar en las solares es que puedo aplicar un poquito y al ser delgada se esparce rápidamente y la puedo secar también rápidamente sobre el material. Al ser más gruesas como por ejemplo estas tienden a escurrir menos y por lo tanto me permite y me da tiempo para un punzón irle dando forma en la mosca antes de aplicar la luz UV y las más gruesas que no creo que tenga por acá pero hay unas más gruesas que son en vez de thin dice thick y son más gruesas porque son mucho más viscosas y las resinas UV muy viscosas sirven para empezar a hacer volumen en una mosca y usualmente se utilizan en streamers. Así que bueno eso era el tema pegamentos en el atado de moscas espero que este video haya sido de utilidad si les gustó este video denle like compártanlo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad